Hola a todos, soy Frank Canales y hoy vamos a probar el Vertex Ultrafonix MK2. Antes de empezar, si te gustan estos vídeos recuerda suscribirte, de esta forma vas a poder acceder de forma inmediata a todo el contenido que vaya subiendo. Hace ya unos años Vertex sacó su pedal Ultrafonix, que emula el sonido de los clásicos Dumbbell Overdrive Special que podemos escuchar en discos de Larry Carlton, Robert Ford, Santana, Joe Buenamasa, etc. Son unos amplis muy codiciados, de los que hay muy pocas unidades, y por tanto pues pueden llegar a 150 mil dólares y cifras por el estilo, una auténtica barbaridad para un simple amplificador de válvulas. Bueno, Vertex tiene un par de ellos y a través del sonido de estos saco este pedal, que es muy sencillo, tiene control de volumen, ganancia y de tono, que ellos llaman filter, que hace pasar más o menos agudos. Bueno, pues ahora han llegado con este Ultrafonix MK2, que es básicamente el mismo sonido que teníamos antes, pero a un tercio del tamaño. Sigue con los conectores arriba, por lo que es muy pedalboard friendly, como dicen los yankees. Básicamente lo puedes poner en casi cualquier espacio de tu pedalboard. Y añade un par de cositas muy interesantes. A partir del feedback que la marca recibió de distintos guitarristas que lo usaban, cambiaron algunas cosas, como el control de volumen, que quizás era un poquito abrupto, y la ganancia, que a lo mejor con algún tipo de pastillas simples o filter thrones, pues quedaba un poquito corto de ganancia. De esta forma implementaron los controles de level y ratio dentro del apartado drive. El level básicamente es un booster de entrada, que va al input y que nos permite tener más ganancia que su antecesor. Si ya nos gustaba el sonido del Ultrafonix anterior y queremos mantener esta ganancia, simplemente llevaremos el control de level a 0. El control ratio es el que va a mezclar nuestra señal limpia con la señal saturada. Y bueno, con el tema del volumen han añadido unos valores distintos para que sea mucho más controlable. Ahora voy a pasar un poco por los distintos presets que sugiere Vertex en el manual y a ver qué tal suenan. Voy a usar guitarras distintas con Humbucker y Kaoba o una típica Strat con pastillas simples. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, básicamente me parece un pedal fantástico si quieres conseguir ese mítico sonido de Robin Ford, Larry Carlton, Kenny Wayne Sheffield y toda esta gente. Incluso se comporta muy bien en más baja ganancia si queremos emular un sonido más parecido al de John Mayer. ¡Suscríbete al canal! 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 que ya venía usando de mi pedalera y que bueno la verdad es que me gustaba mucho porque tenía un carácter que bueno cortaba muy bien en mezcla me permitía tocar en bastantes estilos distintos quizás desde rock a un jazz fusión e incluso pop sin ningún tipo de problema las grandes diferencias que veo entre ambos son básicamente el tema del volumen digamos que en el mk1 el unity game estaría una cosita así y en el mk2 estaría alrededor de la una más o menos la reinterpretación de la sección de drive es bastante acertada porque te permite tener más cuerpo y más ganancia como decíamos con pastillas simples más vintage y cositas así otra cosa que sí he notado es que el control de filter o el tono como comúnmente diríamos es un poquito más grave digamos que para conseguir el mismo tono en los mismos agudos que tenemos en el mk1 tenemos que tirar un poquito más el filtro hacia adelante darle un poquito más para obtener un sonido más similar y bueno es bastante pequeño bastante fácil de colocar la pedalera al tener todo en la parte superior como comentaba y nada no puedo decir nada más que cosas buenas en este sentido no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espero que te haya gustado este vídeo Si es así, no olvides darle a like, comentar, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguna notificación de vídeos nuevos Adiós